¡Suscríbete al canal! En este siguiente bloque, candidatos, la metodología es muy fácil. Una periodista del periódico El Colombiano les hace una pregunta, la misma para los seis candidatos, y un periodista de Telemedellín hará de nuevo otra pregunta, la misma para los seis candidatos. Vamos a escuchar la pregunta de la colega María Victoria Correa del periódico El Colombiano e iniciaría la respuesta el candidato Felipe Palajo. Buenas noches, candidatos. El actual gobernador de Antioquia ha sido bastante crítico con los espacios donde están los excombatientes de las FARC, llamados ETCR. ¿Cuál es su postura frente a estos lugares y frente a la reincorporación de los excombatientes de las FARC? Un minuto para la respuesta. No, es que claro, él es crítico porque ha sido incapaz de responder adecuadamente a lo que era una gran esperanza de toda la sociedad. Él se montó de alguna manera en el discurso de una parte del régimen nacional de que había que hacer trizas a la paz, y cuando ya ven que les empieza a reventar en la cara, pues se preocupan. La posición nuestra es muy clara. Paz completa con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Qué es eso? Cumplir el acuerdo con las FARC. Un gobernador líder buscando la reapertura del diálogo con el ELN. Un gobernador líder con la bancada en el Congreso buscando acogimiento a la justicia de bandas criminales y remanentes. Y obviamente un gobernador que en lugar de estar mandando carticas y quejándose, esté asignando los recursos necesarios para complementar los programas del gobierno y mandando a los funcionarios para que hagan los proyectos, para que esas ETCR y las otras estrategias del pacto de paz se cumplan y haya paz en el territorio. Candidato Juan Camilo Resto. Yo no voy a hacer trizas en el acuerdo de paz. Además, no es mi competencia. A partir del 1 de enero voy a tener un diálogo frentero, franco y de cara a la opinión pública con los desmovilizados de las FARC. Aquellos que están cumpliendo lo que firmaron, lo acordado, que están en el sistema legal, por supuesto, les voy a dar la mano y todo lo que esté en mi competencia para articular con el gobierno nacional y cumplirles. Pero lo que tiene que ver con aquellos desmovilizados que no le están cumpliendo a la sociedad, aquellos desmovilizados que ya hacen parte de bandas criminales que están generando la ilegalidad en nuestro departamento, los voy a combatir, los voy a perseguir y los voy a someter bajo el imperio del Estado. De manera que conmigo se entienden muy fácil. Si cumplen las reglas de juego, les vamos a cumplir. Y si están por fuera de la legalidad, hay un Estado fuerte y hay un gobernador con contundencia. Andrés Guerra, su minuto. Aquí hay dos palabras claves, franquicia y repetición. Desde el sentido común, donde están ubicados es donde está el corredor de producción de coca. Eso lo ve el campesino y eso lo ve el ciudadano. La franquicia se convirtió de pasar del brazalete de la FARC al brazalete de la EPL. Esa es una realidad. Un hombre de la guerra no se forma en dos meses. Un hombre de la guerra se forma en mucho tiempo. Y ellos lo han hecho. La repetición. Ellos no han respetado el proceso y la ley de la repetición. Muchos de ellos están otra vez en el mismo escenario. Nosotros no estamos en el escenario de acabar el proceso de paz. Y mucho menos lo haré como gobernador. Pero sí que le quede claro a Antioquia que va a tener un gobernador con mucha autoridad. Y que los que consideren y quieran estar en la paz van a tener una mano amiga. Candidato Mauricio Tobón, ¿qué va a hacer usted con los ETC? Con el proceso de paz solo queda cumplirlo. Y los espacios que se acordaron dentro de él hay que fortalecerlos. Creo que es mejor vivir en paz que vivir en la guerra. A todos esos excombatientes que creyeron en nosotros, que creyeron en el Estado, vamos a acompañarlo. Porque no queremos más hijos nuestros derramando sangre entregados a la guerra. Queremos esas oportunidades. Ya hicimos lo más difícil, la paz. Ya hagamos lo más fácil, cumplirla, desarrollarla, entregar posibilidades y oportunidades para salir con ella adelante. Mi apuesta es toda por la paz. Respaldaré el proceso de paz en Antioquia, lo acompañaré y cumpliré con lo que fue pactado. ¿Qué le responde a la periodista del colombiano, candidato Iván Mauricio? Apoyo al acuerdo de paz totalmente. Yo creo que esos espacios territoriales de capacitación y recuperación hay que protegerlos y hay que fortalecerlos. Esto ha sido uno de los espacios de personas que le han cumplido al acuerdo de paz y nosotros le tenemos que cumplir al acuerdo de paz. Vea, yo hablaba hace poco con un funcionario de un organismo internacional y me decía que al principio los municipios donde esos espacios estaban, cinco territorios, que ya son cuatro, donde esos espacios estaban, estuvieron reticentes a recibirlos y que ahora no quieren que se vayan. ¿Por qué? Porque la institucionalidad, el gobierno llegó a través de esos espacios. Es la primera vez que ven, en mucho tiempo, que el gobierno llega de esta forma contundente, entonces ya no quieren que se vayan, ya tienen con quién hablar, con quién intercambiar. Eso es lo que necesitamos en Antioquia para superar las desigualdades. Necesitamos presencia del Estado, necesitamos que el Estado esté allí con las oportunidades y eso es lo que nosotros proponemos desde mi propuesta, de Antioquia superar las desigualdades con desarrollo sostenible. Candidato Rodolfo Correa, su respuesta a la pregunta realizada desde la redacción del colombiano. Todo mundo es muy abstracto en este tema, yo soy concreto y directo. Yo creo que tenemos que apoyar a las personas que se encuentran en esos espacios territoriares de capacitación y reincorporación. Son cuatro espacios y hay alrededor de 445 personas allí. Si nosotros queremos que estas personas no caigan en manos de criminales como El Paisa, Santrich o Iván Márquez, tenemos que responder con generosidad. Nosotros necesitamos ofrecerles a ellos rápido para sacarlos de ahí un plan de vivienda y también un plan de capital semilla y apoyo al emprendimiento. Si nosotros queremos detener la violencia, debemos demostrar que el Estado tiene palabra. Los acuerdos de paz se tienen que cumplir. Claro que yo soy un defensor de la paz y eso no implica tampoco que no pueda tener autoridad y mano firme para que aquellos que no quieran negociar sean sometidos con el poder y la autoridad del Estado. Es el momento de la pregunta de la redacción del canal Telemedellín. La realiza el periodista Manuel Gallego. Candidatos, buenas noches. El gobernador es quien preside el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. En los últimos días se han generado disturbios en los alrededores del alma mater. ¿Usted estaría de acuerdo o no con permitir el ingreso del ESMAD con el fin de evitar actos vandálicos? Inicia esta ronda. Muy bien, Juan Camilo Restrepo. Tiene un minuto, candidato. La Universidad de Antioquia es un patrimonio de los antioqueños y nosotros la vamos a fortalecer, no solamente en Medellín, sino en todas las subregiones de Antioquia. En lo que tiene que ver con la pregunta de manera concreta, si me toca, si me corresponde, porque no pueden haber sitios vedados para la institucionalidad y para generar la seguridad a todos los antioqueños. Lo voy a autorizar y lo voy a prometer. De manera que, que hagan los procedimientos que corresponden, respetando al ciudadano de bien, pero no vamos a permitir vías de hecho, no vamos a permitir actos violentos que vayan en contra de la academia, de la educación, pero también del ciudadano de bien. Que quede claro que no se puede amparar, porque estoy en una institución educativa, la manera de generar vías de hecho y de generar violencia. Soy gobernador de Antioquia para generarle protección, no solamente a la vida, sino también la seguridad a todos los antioqueños. Candidato Andrés Guerra. Felipe, no ales más al interior de las universidades privadas y ni públicas. Creo que el escenario tiene que ser un escenario donde se respete ese libre pensamiento. Pero también hay que tener autoridad. Yo estaré al frente del Consejo de la Universidad de Antioquia. Allí asumiré una responsabilidad. No delegaré absolutamente nada de la Universidad de Antioquia. Estaré muy atento, muy pendiente, porque yo creo que esto es con el lenguaje y el diálogo. En la Universidad Nacional, hace ocho días, durante el debate foro que se realizó allí, me maltrataron. Dijeron todo lo que quisieron de Andrés. Me dijeron Paraco, me dijeron que yo no tenía ninguna posibilidad de ser gobernador. Allí, con prudencia y respeto, respondí una por una de las respuestas. Esa es la postura de Andrés hoy y siempre. Candidato Mauricio Tobón, ¿qué le dice a nuestro periodista de Telemedellín? A ver, sin duda alguna hay que permitir y garantizar la protesta social. Pero todo dentro del orden, sin violar más allá de los derechos que tiene cada uno y sin entrar en la violencia. Son dos cosas completamente distintas, la protesta social y la violencia. Frente al tema de la universidad, es clara la posición. No permitiría el ingreso del ESMAD a la Universidad de Antioquia. Hay serios cuestionamientos en este momento sobre la operatividad del ESMAD. Y creo que esas voces deben de oírse. Tenemos que tener una policía antidisturbios, clarísimo, en Colombia. Pero hoy hay que oír a los estudiantes que están reclamando revisar la manera como ha venido operando en los últimos años el ESMAD. La Universidad de Antioquia tiene que estar protegida contra el delito. No podemos permitir dentro de ella el microtráfico o que se desarrollen otro tipo de actividades delictivas. Vamos a llenarla de conocimiento, de posibilidades, de oportunidades, para que sea el saber el que mande dentro de la universidad. Y siempre protegiendo la integridad de los estudiantes, de los profesores y de toda la institucionalidad, evitando el desarrollo de la violencia dentro de la universidad. Por supuesto que yo apoyo la protesta social. Es un derecho fundamental y hay que protegerlo. La violencia nunca es un buen camino. Hay que privilegiar el diálogo y el encuentro dentro de esa propuesta. Yo entiendo y he hablado con algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia sobre reparos acerca del ESMAD y las actuaciones que tiene el ESMAD. Yo creo que tenemos que ser escuchados y ese es el liderazgo que quiero ejercer desde la gobernación de Antioquia. Poder juntar a las personas, articularlas, que nos escuchemos con una visión y poder solucionar nuestros problemas. Ahora bien, no voy a permitir la violencia dentro de la Universidad de Antioquia. Es nuestra gran riqueza. Lo tenemos que proteger y por el contrario, buscar formas en que la universidad llegue a todo el departamento. Tenemos que promover que la universidad tenga acceso a todos los estudiantes que necesitamos. Para nosotros la educación es motor de la transformación y es la forma en que pueden brillar las personas. La mayor riqueza que tenemos en Antioquia. Rodolfo Correa. Bueno, entonces aquí, según entiendo, Andrés Guerra no permitiría la entrada del ESMAD. Yo sí. Juan Camilo sí. Sí, se amerita. Juan Felipe no. Tú y Mauricio. Yo no lo permitiría. Y Mauricio tampoco lo permitiría. Yo creo que el día que nosotros no permitamos que el Estado, que somos todos, que el Estado nos representa a todos, el día que permitamos que el Estado no ingrese a un lugar, ese día se acabó el Estado de Derecho. La pregunta no puede responderse en términos fríos de decir permitiría o no permitiría. El asunto es por qué habría de permitirse el ESMAD es la policía ante disturbios. Evidentemente, si hay un disturbio en el interior de la Universidad de Antioquia que ponga en peligro la seguridad de los propios estudiantes y de la infraestructura universitaria, claro que hay que permitirlo. Ningún lugar sin que el Estado ingrese. Cierra la ronda. Felipe Palau. Con toda claridad, y es obvio, no, no permitiría el ingreso del ESMAD, y mucho menos en el contexto de la pregunta. Miren lo que está pasando en Chile. Cuando un Estado dirigido por los mismos en las mismas empieza a cerrar todos los espacios, oportunidades, garantías y derechos, empieza a coger el presupuesto de la educación para pagar demandas, empieza a decir que le va a recortar el salario al 75%. Y que le va a recortar el salario al 70% de los más jóvenes, lo único que puede esperar es una explosión social. Aquí necesitamos un gobernador con otros gobernadores que avance hacia un régimen nacional que realmente dé la garantía de nuestra Constitución Nacional. Ahí se evita el disturbio. Cuando el disturbio sucede, evidentemente hay que utilizar la autoridad, pero una autoridad que sea legítima, legal y regulada. Y en ese sentido es obvio que yo que soy experto y he trabajado con ellos, el ESMAD ya pasó su ciclo y tenemos una nueva policía antidisturbios. La necesitamos. Muy bien, ya vamos casi por una hora y cuarto de debate. Vamos a darle espacio en este próximo bloque al público, a los ciudadanos. Si quieren, invitamos a los candidatos para que respondan al lado de sus comitivas, de sus equipos de campaña, si quieren sentarse con ellos. Si están ahí cómodos, perfectamente también pueden seguir. Y la metodología en este es muchísimo más sencilla. Tienen un minuto para responder una pregunta que hace un ciudadano que previamente ha sido grabada. ¿Cómo escogemos la pregunta del ciudadano? A través de la balota. Esta ronda la inicia Andrés Guerra. Le llevamos entonces, por favor, Daniel, al candidato Andrés Guerra, la bolsa con la balota y miramos qué ciudadano le pregunta. A dos. La número dos es la pregunta de Carlos Alberto González. Carlitos. Señores, candidatos para la gobernación de Antioquia, ¿qué se va a hacer por el cubrimiento y por la calidad dentro del área de la salud en todos los municipios del departamento de Antioquia? Un minuto. Es muy importante entender que Antioquia tiene 123 hospitales públicos. A mí me preocupa que hoy los gerentes de los hospitales sean más importantes que el alcalde municipal. Creo que tenemos que tener la postura de tener auditoría y control sobre el escenario de los hospitales públicos. Pero hay que ser muy claros. Ese es un escenario municipal. Andrés va a buscar con los alcaldes tener un mayor control sobre dichos escenarios y sobre todo, como lo decía ahora, salvar Sabia Salud. Sabia Salud puede ser un referente de red, de cooperación en el tema de salud. Es muy importante. Y pedir algo. Menos burocracia, menos abogados en el salud y más servicio, más calidad y más médicos. Esa es una postura clara de Andrés Gobernador. Candidato Mauricio Estobón, por favor, siga al centro y recogerla. La número 6. La número 6 es la pregunta que realizó el ciudadano Juan Carlos Ángel. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ángel y mi pregunta para los candidatos a la gobernación de Antioquia es cuál es su proyecto bandera en infraestructura para Antioquia. Juan Carlos, gracias por su pregunta. Vamos a trabajar para hacer realidad el ferrocarril de Antioquia entre Caldas y Barbosa. Esta obra es el anhelo de los antioqueños de 50 años. Ahora, ¿cómo vamos a lograr su cierre financiero? Vamos a buscar a través de la ley de metros el 70% de su financiación y el 30% con endeudamiento de la región. Vamos a encontrar así su cierre financiero y vamos a posibilitar que esta gran obra sea la posibilidad hacia el futuro de enlazarnos con otras zonas del departamento. De tener la posibilidad de que hoy las zonas del área metropolitana que no están cubiertas por el metro de Medellín lo puedan hacer. De propiciar el crecimiento de la región hacia estos otros lados del área metropolitana. Y sin duda, el puerto de Urabá también vamos a trabajar para que sea una realidad y fortalecimiento de la competitividad de Antioquia. Sin dejar las 4G donde seré el gerente de Antioquia y las placas huellas como la gran alternativa para conectar el campo en Antioquia. Iván Mauricio Pérez, al centro por favor para recoger su balota. La número 3. La número 3 le pregunta al televidente Frank Lopera. Mi nombre es Frank Lopera y le quiero preguntar a los candidatos de la gobernación sobre el ferrocarril de Antioquia. Hemos escuchado mucho sobre este proyecto. ¿Qué piensan ustedes acerca de él? Frank Lopera, el ferrocarril de Antioquia es un proyecto muy necesario para el departamento, pero no solamente el departamento, sino para Medellín. Inicialmente está planteado un tramo que va entre Caldas y Barbosa, que son aproximadamente 80 kilómetros. El gobernador actual dice que va a dejar los estudios de factibilidad de ese tramo y también parte de la financiación establecida. Yo creo que eso hay que hacerlo porque nos permite superar unos problemas de movilidad, de medio ambiente, pero también recuperar lo que es el transporte multimodal que necesitamos en el departamento y que ojalá después podamos extender hasta Puerto Berrío y también podamos extender hasta la Felicia. Eso es muy importante para nosotros. Lo mismo, ¿cómo vamos a financiarlo? Hay que decirle a la nación, nosotros hemos hecho aquí el metro, lo estamos pagando, los metrocables, el tranvía, Medellín lo ha hecho y hay que acudir a la ley de metros para que nos ayuden a financiar este proyecto y así llevarlo a un feliz término. Es su turno, candidato Rodolfo Correa, por favor siga al centro y tome la balota. La número cinco. La cinco es la pregunta realizada por el ciudadano Mauricio Alejandro Rodríguez. Quiero preguntarle a los candidatos, ¿cómo mejoraría con el grupo GAULA compartir la extorsión en las áreas rurales de Antioquia? Bueno, eso es una excelente pregunta. Les cuento que si hay cosas que me han puesto triste a mí es ahora recorriendo los municipios, veredas, barrios y corregimientos, no solo de Medellín, sino también de Antioquia. La gran preocupación de la ciudadanía es esa. Todos los domingos o los fines de semana van unos tipos y les tocan la puerta a la gente y le dicen que les colaboren la cuota con la cuota de seguridad. Y resulta que si no les colaboran, después van y los atracan ellos mismos. Eso es algo que tiene a la gente en Medellín y Antioquia hasta la coronilla. Me lo contaron en Belén Rincón hace poco que estuve, que la gente está saturada de las vacunas. Yo tengo un propósito y ese propósito es crear una unidad élite fortaleciendo el GAULA para perseguir y desarticular a estas bandas de extorsionistas. Nosotros no podemos admitir que esto suceda porque cuando el Estado no garantiza la seguridad, es inmoral que cobre impuestos. Daniel, llevémosle por favor la balota ahí mismo, en ese lugar, al candidato Felipe Palá. La siete. La número siete es una ciudadana, María Lidia Carmona. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Lidia Carmona. Señores candidatos, mi pregunta es, ¿qué plan tienen ustedes para combatir la pobreza en los municipios de Antioquia? María, siquiera me hizo la pregunta porque casi siempre se me reconoce más por los temas de seguridad y ambientales, pero yo quiero ser recordado como el gobernador que reenrutó a Antioquia por el camino del pleno empleo. Estoy con Jaime Montoya, presidente de la CUT, uno de los sindicatos que está en esta nueva ola de la política alternativa y las nuevas ciudadanías. Nosotros hablamos de un nuevo enfoque de trabajo decente que implica reindustrializar Antioquia e impulsar lo agropecuario y obviamente trabajar turismo e innovación. Esa reindustrialización parte obviamente de un pacto social, de que realmente aprovechemos las herramientas que ya tenemos de las vocaciones económicas de cada uno de los territorios, pero garantizar trabajo desde que salimos al mercado productivo con todas las garantías. Nada de esas trampas de recortar garantías y derechos de rebajar salarios, ni de usar el tema de la tecnología como una disculpa para eludir el trabajo decente. Es el turno del candidato Juan Camilo Arrastrepo. Uno. Uno. La pregunta la hace Beatriz Elena Grisales. Bueno, sobre la seguridad, ¿qué piensan hacer con tanta plaza de licio que hay en los barrios? ¿Qué piensan hacer con esos muchachos que se están encaminando por ese mal camino? Beatriz, como se llama mi madre. Lo primero es un elemento preventivo, llevar oferta institucional, educación, salud, deporte. Yo quiero recuperar la urbanidad de Carreño, las formas en la sociedad, y quiero llevar oferta institucional a las subregiones del departamento. Segundo, un tema disuasivo, cámaras de vigilancia, relación permanente con la fuerza pública, con los vecinos, con nuestros alcaldes, les vamos a dar toda la confianza y todo el acompañamiento. Y tercero, consejos de seguridad subregionales, vamos a combatirlos. No vamos a permitir que alrededor de las escuelas y de los parques se pueda vender droga. Los vamos a derrotar. Los espacios públicos y los parques no es para el consumo de droga, son para la recreación y el deporte de los antioqueños. De manera que quedan notificados que no vamos a permitir la venta de microtráfico en dichos espacios. Candidatos, muchísimas gracias. Terminamos entonces esta ronda. Recuerden, numeral gran debate final, y pueden seguirnos a esta hora en directo en www.elcolombiano.com y www.telemedellin.tv Nos vamos a un corte de comerciales. En tres minutos estaremos de nuevo con el gran debate final.